Buenas, 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 otra vez estoy por aquí, a ver, hoy os traigo quererte, no es cuestión de suerte, que es un bestseller, bueno, también lo era el bazar de los sueños, y no sé que tuvo para que fuera bestseller, bueno, el cáser, supuestamente ha sido número uno en ventas en ciertos países, está traducido al, mira Raquel, un gatito, que sé que vas a ver el vídeo, lo sé, te robé un gatito, está súper bonito, me encanta, bueno, el cáser, está traducido al castellano, está traducido al catalán, está traducido, bueno, estaba en inglés, ha sido traducido al italiano, bien, quererte no es cuestión de suerte, de Kate Iberlin, qué nombres más raros, che, es un libro que trata muchos temas, la historia principal es la historia de dos personas, desde que son adolescentes hasta que son mayores, cómo van, cómo va su trayectoria de amores, que luego pues pasará algo y la 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 y la 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 y la la la, pero alrededor de eso trata también la muerte de un familiar muy cercano, el cáncer de mama o hereditario, ¿no? Es la muerte de un familiar, en un principio es la muerte de un hermano y después es la muerte de una madre. Trabaja, bueno, trata también el autismo, trata la amistad, trata las separaciones, cuando a lo mejor los distintos tipos de amor también, cuando a lo mejor la mujer no quiere a sus hijos, pero por hacer daño al marido le quita la custodia y se las lleva y luego le mete a las niñas ideas así un poco feas, trata la verdad que muchos temas y yo creo que eso era positivo hasta cierto punto, pero yo creo que en este libro en concreto ha sido negativo, porque claro, al meter tantos temas, el libro tenía tantos detalles que ya no, ya o te perdías o te aburrías. Y también he estado, no sé, he estado dos meses y medio también o casi tres meses con este libro y sí que lo he acabado, lo he acabado y no me disgusta del todo, está guay, es un libro bonito y tal, pero es un libro que se hace un poquito, no pesado, pero lento sí. Y entonces, no sé, sí, está guay, pero no va a ser el libro de vuestra vida. A mí, bueno, me lo regalaron y me encantó el título y tal y cual, y lo cogí con mucha ilusión, pero bueno, luego pues... Y luego respecto a ortografía, edición y todo eso, muy bien, no tengo nada que decir. Hasta aquí la reseña de hoy y nada, ya sabéis que arriba tenéis Twitter, Instagram y si tenéis algo que contarme, escribid que me encanta, me encanta contestar. Y nada, un besito y hasta pronto. Adiós.